Oh María, dulcísima madre, qué dolor tan grande, tuviste que soportar en silencio. Al ver tu Hijo clavado en la cruz, al ver tu Hijo clavado en la cruz. Madre sin poder, pronunciar una sola palabra. Tu corazón sangraba de tristeza y dolor y todo lo guardaba en tu corazón. Y todo lo guardaba en tu corazón. Ver la sangre de tu Hijo precioso derramarse. Sin poder consolarlo, sin poder abrazarlo. Porque Él sabía que era la voluntad, la voluntad del Padre Celestial. Dios te guarde, madre de amor. Te pedimos que nos enseñes a ser como tú. Que soportaste con paciencia y valor lo sufrimiento que la vida me dio. Ver la sangre de tu Hijo precioso derramarse. Sin poder consolarlo, sin poder abrazarlo. Al ver tu Hijo clavado en la cruz. Ver la sangre de tu Hijo.